DHM News, agencia de noticias, presenta Notiflash El edificio donde está actualmente el H-Congreso de la Unión de Yucatán tiene algunos detalles y goteras por falta de mantenimiento y por ello nos platica el presidente Felipe Cerver Hernández Ya se le informó al Ejecutivo Estatal, de hecho la propiedad de este edificio es propiedad del Ejecutivo, no del Legislativo Hubo en su momento un contrato de comodato, si mal no recuerdo y por esa razón se le notificó al Ejecutivo la serie de filtraciones de agua que están habiendo en parte de las estructuras del edificio y se solicitó que vinieran a hacer una inspección para garantizar la seguridad de los que asistimos, tanto los que asistimos a trabajar como los ciudadanos que asisten a presenciar los trabajos del Congreso los propios comunicadores que vienen a hacer su trabajo y el Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno nos enviaron a personal de protección civil a realizar un recorrido y un dictamen sobre la seguridad del edificio, no hemos recibido, o al menos no tengo conocimiento de que se haya recibido de manera oficial dicho dictamen o en qué sentido sea pero sí, ya le notificamos al Ejecutivo la necesidad de revisar el mantenimiento del edificio de hecho, si ustedes recordarán, desde el año pasado cuando se hizo el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo, del Congreso del Estado, se tomó en cuenta una parte para el mantenimiento preventivo del edificio, que era lo que ya correspondía realizar un mantenimiento preventivo pues lamentablemente no se obtuvo ese presupuesto no se realizó ese mantenimiento preventivo y pues bueno, ahora lo que queremos es tener la certeza de que nadie corre ningún tipo de riesgo en estas instalaciones En el tema económico, agregó De hecho, se ha hecho ya un estudio, estamos en un tema que los depósitos al Congreso son depósitos quincenales es decir, vamos conforme a lo que se ha estado recibiendo hemos estado haciendo muchos recortes en muchos temas y en unos días más podremos tener la proyección de los próximos meses para saber si con el presupuesto asignado llegamos a fin de año o no se tiene que solicitar esa ampliación presupuestal al Ejecutivo estatal En cuanto a recortes en el presupuesto, también nos comentó En todo tipo de áreas, desde personal, consumibles, la propia operación del edificio como tal para poder ahorrar energía eléctrica, para poder ahorrar, bueno, en fin, diferentes recortes importantes No te podría decir, te calculo en una semana poder informarte con mayor precisión de las cantidades, tanto de lo que se requeriría en caso necesario como de en qué áreas, a qué áreas se ha redireccionado recortes Se hicieron recortes, por ejemplo, en el tema de viajes de diputados y demás No hay, se dejó una previsión para alguna cuestión de emergencia pero no se ha tocado virtualmente ese recurso y temas de esa naturaleza Y en el tema de quién es el diputado de Morena, así como la carta que recibieron de la bancada en el Congreso, puntualizó Hasta este momento el diputado Miguel Candila, en tanto los diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena en su mayoría no nos manifiesten lo contrario, para el Congreso del Estado el diputado Miguel Candila sigue siendo su representante Los únicos que tienen capacidad jurídica de modificar a su representante el coordinador de una bancada son los propios integrantes de la misma Bueno, puede tener efecto tal vez para ellos en su vida interna si sus diputados no acatasen algún tipo de reglamentación interna que desconozco porque la carta que enviaron no fue fundamentada, ni siquiera fue fundamentada jurídicamente así que no puedo, no podría yo explicar a qué hacen referencia pero si piden que nosotros cometamos o realicemos un acto jurídico al que estamos imposibilitados y este acto jurídico al que estamos imposibilitados es al de cambiar de coordinador por determinación de un agente externo a este Congreso del Estado eso jurídicamente no es viable, tendría que venir con la ratificación, con la firma o por lo menos con la manifestación de los propios diputados integrantes de esa bancada Ellos solicitaron que nosotros interviniéramos en el tema la carta precisamente nos pide que nosotros intervengamos en el tema no estamos interviniendo, lo que estamos diciendo precisamente es que no podemos intervenir en virtud de que jurídicamente quienes pueden intervenir son los integrantes de la bancada de Morena no nosotros ni como Junta de Gobierno ni como Congreso y menos insisto a solicitud de un agente externo al Congreso tendrían que ser los propios diputados quienes soliciten ese cambio y entonces, es más, no nos estarían solicitando, nos estarían notificando el cambio por eso no considero que haya ningún tipo de injerencia al contrario, ellos, él en lo particular, el signante de la carta es el que pide esa intervención y es la intervención que no se va a dar porque no vamos a violentar la ley ni nos vamos a meter en la vida interna de cada partido D.H.M. News, agencia de noticias, presenta Notiflash